Hoy estamos en la institución educativa de Dinamarca, en el barrio Castilla, en la Comuna 5. Estamos iniciando nuestro ciclo de ferias locales de la Feria de la Ciencia 2015. Creemos en imaginaciones nuevas, es porque realmente sabemos que los chicos, desde preescolar hasta un décimo grado, tienen unos potenciales muy altos en términos de creatividad e innovación. Entonces, buscamos es la pregunta, despertar la curiosidad de los chicos, entender el para qué y el por qué de las cosas. Newton estableció que un fluido sometido a una fuerza externa, este rebota, como por ejemplo cuando tiramos una piedra a un lago, pues este salpica. El fluido de Newtoniano no sigue las leyes que Newton estableció para los fluidos. Este, al ejercerle fuerza externa, en vez de salpicar, se solidifica. Entonces, si pueden ver, al someterle como una vibración, se vuelve como, va tomando ciertos tipos de figuras. A simple vista, es una elegancia, es algo que uno nunca ve, pero es que realmente no sirve para nada, pues así, para la humanidad ni nada de eso. Entonces, aquí entra nuestro proyecto. ¿Cómo podemos aplicar estas propiedades para la vida cotidiana, para ayudar a la humanidad y todo eso? Como cuando yo le ejerzo una fuerza, dependiendo de cuánta fuerza le ejerce, este se va a compactar más y más. Entonces, pensándole de esta forma, si yo hago un chaleco lleno de este fluido, generaría un chaleco antibalas. ¿Cierto? Y gracias a su flexibilidad, esto se puede aplicar en lugares que los chalecos modernos fallan en estos días. Que es proteger lo más importante, el cerebro y la cabeza. Entonces, aquí llega nuestra investigación, que es, ¿qué tantas cantidades de maicena y agua? Porque realmente eso es de lo que está hecho, maicena y agua. Dependiendo de la cantidad, podemos hacer que este se compacte más y más para generar esa repulsión contra la valga. La teoría del creacionismo Nuestro objetivo en el proyecto es dar a conocer diferentes teorías que se han investigado sobre cómo se originó la vida en la Tierra. La teoría del creacionismo es la que nos habla de que esa fue la que creó Dios. Otra de estas teorías es la teoría cosmogónica. Esta teoría nos dice que hace millones de años meteoritos que venían de otras galaxias chocaron con la Tierra, liberando moléculas que con el paso del tiempo crearon al primer ser vivo. Esta teoría, la bioquímica nos habla de que hace mucho tiempo la Tierra tuvo grandes erupciones volcánicas. Y antes no tenía oxígeno y gracias a estas erupciones volcánicas, las erupciones liberaban unos gases que tenían vapor de agua, más otros, por ejemplo, como hidrógeno y nitrógeno, se unieron en la atmósfera para formar el oxígeno y el primer ser vivo que podemos decir en este caso, que es la célula plomariota. La otra teoría es la generación espontánea. Esta teoría es la plancha de Aristóteles, quien dice que la vida surge espontáneamente. Por ejemplo, las ratas, pues la basura produce ratas, el suelo produce plantas y el agua del mar produce peces. Bueno, para demostrar que esta teoría es falsa, nosotros hemos realizado un experimento sin mirada de Francisco Rey. En cada frasco poner cada porción de carne, cada frasquito de enumerar lo del 1 al 3. En el frasco hoy no pudimos notar que la carne comenzaba a sinatarse y volverse más pálida y a perder su tamaño. En el frasco 2, los mosquitos se paraban aquí y ponían sus larvitos, pues sus huevitos, los mosquitos grandes. Y en el frasco 3, en la primera semana notamos que los mosquitos obviamente entraban y disfrutaban de la carne. Y después ponían sus huevecillos para que nacieran los largos. La explicación a esto es que los mosquitos son los que ponen los huevos de gusanos para que nazcan los gusanos. Y pues, no es que al podrirse mágicamente van a aparecer los gusanos, no, simplemente es gracias a la intervención de los mosquitos. Nosotros evidenciamos en nuestra institución la falta de enchufes, de conexiones para conectar celulares. De ahí salió la idea de crear un robot, un carro solar, que cargue con una batería, se alimente y con otra batería cargue a celulares. Entonces lo que hace el carrito es que tú desde tu aplicación móvil, desde tu celular, llamas al carrito y él llega hasta donde estás tú. Abre sus compuertas y permite que cargues tu celular sin ningún problema. Antes de, el sensor de toque haría las veces de aplicación, pues en este momento, como la aplicación viene a estar en nuestra segunda fase, no la tenemos. Esto es como la ruta del colegio a pequeña escala y, por ejemplo, donde está el robot, es la zona de carga y aquí son las oficinas en donde tú estarías. Bueno, el panorama en términos de ferias internacionales estamos muy bien. Tenemos la posibilidad de participar en categorías de ingeniería, medio ambiente y ciencia. Tenemos la posibilidad de que los chicos en esos escenarios internacionales interactúen con otros países y conozcan otras experiencias y otros enfoques que tienen instituciones educativas, tanto justiciales como privadas en el mundo. Son escenarios de encuentro donde ellos también participan en lo que es el análisis de los diferentes proyectos y permite que conozcan otros enfoques y que además se relacionen y conozcan otros escenarios de la ciencia y la ingeniería a nivel mundial. ¡Gracias!